Carla y yo nos parecemos en algo y ustedes dirán, bueno, si ella es rubia y yo soy trigueña, ¿en qué? Carla, y es que nos operó el mismo doctor, ¿verdad? ¿Qué doctor? Jeffrey Lagrasso. Somos del doctor Jeffrey Lagrasso, Team Jeffrey, bueno, yo creo que se nota, ¿verdad? Vamos a ver una vueltecita, Carla, una vueltecita, una vueltecita. Todo está dicho, pero bueno, quiero que me cuentes los detalles, ¿cuándo te operaste? ¿Qué te hiciste? Hace un año aproximadamente y tres meses, va a ser este mes, decidí hacerme el hipocontransferencia con el doctor Jeffrey Lagrasso. Bueno, un año y tres meses ya totalmente recuperada. Un año y tres meses y no me he cuidado como he tenido que hacerlo. Eres indisciplinada, Carla, pero usaste la faja los tres meses. La usé los tres meses, pero aún así me encantó el resultado, súper contenta. Claro, porque ahí me estaba comentando, yo quisiera haberme quedado más tiempo con la faja, haber hecho la cinturita más pequeña, pero bueno, fuiste disciplinada en la parte de los tres meses, lo que ya después te la quitaste. Pero podemos volver. Sí, claro, por supuesto, siempre hay oportunidad de volver, el doctor siempre está dispuesto. En tu caso, te hiciste las doce áreas y obviamente esa gracita, pues, para atrás. Exacto. Carla, ¿qué recuerdos tienes de cómo fue la recuperación? ¿Cómo te sentiste? Muy complacida con todo el personal, me atendieron muy bien, estuvieron pendientes a todo momento de mis masajes, de mi recuperación. Súper, súper contenta. ¿Te diste los masajes con nosotros? Con ustedes. ¿Cuántos días masajes? Todos los días desde West Palm Beach, hacerme los masajes. Óigame, paciente fiel. Claro que sí, es que mira, las masajistas son espectaculares. Y además, cuando tú te das el masaje... El masaje es el último toque. Seguro que sí, lo que es el masaje, la faja, los cuidados, son los que dicen la última palabra. Claro. Y si no, miren este cuerpazo, señores, imagínense ustedes, me imagino que ahora mismo todas las mujeres que nos están viendo, y los hombres también, que están al lado de las mujeres, digan, Dios mío, yo tengo que pasar por las manos de Jeffrey la grasa. Tengo dos amigas que ya vienen. ¿Ya? Ya vienen a operarse el año que viene. Y tú verás que después de esas dos, vienen dos más y dos más y así, porque cuando uno sale con alguien y tú ves que todo lo que te pones te queda bien, que te sientes complacida, que estás feliz, tú dices, yo también puedo hacer el cambio. Es un cambio de ánimo increíble, vaya. Te cambia la autoestima, te cambia la vida. Sobre todo nosotros las mujeres que somos tan inseguras, es un cambio que te da completa seguridad. Y cuando abres el closet dices, me voy a poner lo que me dé la gana. Y todo te queda bien y todo te queda bonito. Seguro. Pero entonces, más que agradecer al doctor Jeffrey y pues traerle todas esas amigas tuyas que tienes para acá, para My Cosmetic Surgery y decirle, pasa por la maquinita que yo quiero regalarte este cambio. Entonces, este 2020 que sea de felicidad y de cambio. ¿Cómo hay que hacer? Simplemente llamar. Llamar al numerito mágico que tú te lo sabes, yo me lo sé, tú también, pero te lo vamos a cantar. ¿Cómo dices? ¿Cómo? My Cosmetic Surgery. Y cántalo para que se te pegue. Seguro.